Una experiencia muy linda, excelente la experiencia, donde también era algo nuevo para nosotros, no solamente que llevamos los chicos a ver qué era, sino que nosotros los profes tampoco sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Mucho nivel, o sea, eran chicos que tenían de 8 años para arriba, mucho rodaje, se notaba una preparación casi también, a nivel, digamos, profe hablando, no es de clase grupal, ya es desarrollo individual de los chicos, se ve que tienen clases particulares, para que me entiendan, donde tienen ya un escaloncito más arriba, y bueno, sin embargo, con las herramientas o las estrategias, digamos, con lo que ellos podían defenderse, lograron estar en un muy buen nivel, tanto en el caso de todos los chicos que fueron, pero se supieron defender. Nos hubiera faltado un escaloncito más, que quizás es esa preparación de los chicos un poquito más específica, no tan global como son las clases nuestras, que en realidad nosotros lo que buscamos es eso, es buscar muchos chicos que aprendan este deporte, y bueno, si queremos un escaloncito más, tenemos que, eso es lo que este tipo de torneos nos dejan como experiencia, ¿no? Que nos falta un poquito más, pero es algo que los chicos lo re disfrutaron, les encantó, son torneos largos, hay que ir con mucha paciencia. Contanos un poco, ¿la representación fue del distrito? O sea, ¿fueron varios chicos? Sí, en realidad nosotros, bueno, fuimos informando a los papás en los grupos de WhatsApp, es un torneo nacional, lo organizaba, o sea, estaba fiscalizado por la Federación Argentina de TNMESA, vos te metés en la página, quedan todos los resultados registrados, los chicos tienen un, pasan a ser, están bajo un ranking ahora, o sea, queda todo en la página, tenía un costo, entonces eso también, no es el objetivo de nuestra escuelita y del CEF, nuestro objetivo es otro, es más masivo, encuentros entre los chicos, que se diviertan, que jueguen, y en esos encuentros ir logrando rodaje, que no está mal. Así que ya te digo, sí, representantes tuvimos de Sierra de la Ventana, Candela Bufatelli, Santiago Di Meglio de Sierra, y de Torkin Facundo, Bautista Marconi y Enrique Piz. Podrían haber sido más, pero ya te digo, o sea, por distintas razones, bueno, es como que algunos papás no podían, no podían acompañar, querían acompañar, no podían, entonces, bueno, sabían que venía también un encuentro, tenemos más encuentros cercanos, así que prefirieron, digamos, darle más a apostar al encuentro, que al Challenger, que incluso yo tampoco les podía contestar qué tipo de nivel iba a haber, y realmente, bueno, ahora algunos menos mal que quizás, porque era un nivel alto, y no hubiera estado bueno que los chicos tengan un choque quizás de mucho nivel, que está bueno también saber, nosotros, los profes, en qué momento poder probar, pero nosotros, bueno, ya nos vinimos todos con un buen aprendizaje. Ahora, lo que vimos también es que en los resultados, los primos Marconi hicieron podio. Sí, hicieron, hicieron, Facu, Marconi hizo podio en sub 13 promocional, se llama, o sea, él incluso siendo dos años menor, tres años menor, porque Facu tiene 10 años, logró un primer puesto, realmente, anduvo muy bien, en la categoría sub 11, que eran dos años menos, bueno, le tocó un, o sea, es otra categoría, se jugó en otro horario, un grupo muy bravo, venía uno más bueno que el otro, entonces, bueno, no, en su momento no pudo clasificar, pero en el sub 13 promocional, anduvo muy bien, y Bauti pasó medio parecido, en sub 11 también, le tocó, digamos, jugaron juntos, pero no se tuvieron que enfrentar, pero bueno, realmente no había como esquivar, no era que voy a este grupo, y me dé más fácil, todos los grupos eran muy, de mucho nivel, por la corta edad que tenían todos los chicos, y bueno, Bauti ahí pudo meter, enganchó un tercer puesto, en su categoría sub 3, sub 9, así que, bueno, contentos, pero, como digo siempre, más allá de los resultados que se den, la idea es, que los chicos se vayan motivando, con estos torneos, que quieran, seguir participando, seguir practicando, tratar de superarse, ir de a poco, porque si nos pasamos, estamos haciendo, estamos haciendo macana, es ir probando la categoría que le corresponde, para que ellos, solamente se retroalimente, las ganas de seguir en este deporte, que es tan lindo. Bruno, recordá a la gente, y a los chicos en realidad, que se quieran sumar, que todavía no lo han hecho, y quieren sumarse al tenis de mesa, los días que estás trabajando acá. Si, nosotros, lunes, miércoles y viernes, acá en Torkin, en sede, estamos dando clase de CEF, los lunes, los miércoles, y después la iniciación deportiva, los miércoles y los viernes, coincide, hay un día que el miércoles coincide, y el viernes, o sea, lunes y miércoles, cinco y media de la tarde, a seis y media, acá en el CEF, y el viernes, también acá en el gimnasio del CEF, a las seis de la tarde, media hora más tarde, con Leo Galván, que nos da una mano. Y después, bueno, como siempre te informo, estamos, bueno, Pablo Mayer, el director, también, él tiene dos módulos de CEF en Sierra, también hay una escuela de diseño deportiva, con Facundo Silva, con dos módulos allá en Sierra, y Uriel Schuart, en Villa, estamos con dos módulos de escuela de diseño deportiva, la idea es fomentarlo, para que esto potenciarlo, y hacer encuentros entre nosotros, para fomentar el intercambio, digamos, entre CEF, del mismo CEF, y entre la escuelita de diseño deportiva, y a su mismo tiempo, devolver visitas, y que las otras escuelas, que nosotros hicimos visita a principio de año, nos regresen la visita, como para, también, encontrarnos con otros chicos de otros distritos.